La Universidad del Magdalena tiene el gusto de invitar a toda la comunidad académica y externa a participar de la segunda feria artesanal y cultural del Caribe colombiano. Esta iniciativa, liderada por la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, busca propiciar un escenario para sumar voluntades con el fin de rescatar y promover las expresiones autóctonas y contribuir a preservar la identidad y el conocimiento ancestral de la región Caribe. Estarán participando más de 43 diferentes grupos étnicos del departamento que integran la región Caribe y las islas de San Andrés y Providencia. Las comunidades de Aruacos, Cogis, Chimilas, Mocanás, Cancuamos, Huíhuas, Enú, Huayú, Yucoyupa, Emberas y Tagangas, así como grupos artesanales afros, campesinos, pescadores y asociaciones artesanales que engrandecerán la muestra cultural y artesanal. Nuestra Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano tendrá lugar en nuestro campus universitario del 4 al 9 de octubre de 2022, en donde nos conectaremos con la cultura, artesanías, sabores y saberes ancestrales. Gracias por ver el video.